Bueno, un cordial saludo para todas y todos. Hoy 20 de junio, muy contento de poder celebrar el triunfo de Gustavo Petro como presidente de la República de Colombia. Quiero agradecer a las 4.171 personas que votaron por el proyecto de gobierno de Gustavo Petro y Francia Márquez en el municipio de Melgar. Pero sobre todo un saludo y todo nuestro agradecimiento a todas las personas que han acompañado este proceso de cambio a lo largo de décadas. Que han permanecido y que no han desfallecido a pesar de todos los riesgos y el estigmatismo que hacer oposición conlleva en un país como Colombia. Como coordinador de testigos electorales del pacto histórico en el municipio de Melgar, junto con mis compañeros Karina Bocanegra y Jimmy Villamizar, les enviamos un saludo y un abrazo fraterno a todos y cada una de las personas que nos acompañaron en el proceso de testigos electorales durante las elecciones parlamentarias y las elecciones de primera y segunda vuelta. Gracias por su tiempo y dedicación. Como gerentes de la campaña Petro Presidente en el municipio de Melgar, junto con mi compañero Nicolás Cartagena, queremos resaltar el liderazgo y el trabajo en equipo de nuestros compañeros del pacto histórico, quienes salimos a las avanzadas y con el perifoneo para transmitir el mensaje de cambio en el municipio de Melgar. A nuestros compañeros del Partido Liberal, con quienes hicimos coalición en unidad de causa alrededor de la campaña Petro Presidente y quienes generosamente lideraron la Casa Petro en el municipio de Melgar, toda nuestra gratitud. A nuestro diputado Julio Morato, a nuestra representante Olga B., gracias por abrir estos importantes espacios para la unidad que tanto se necesitan. Un saludo y agradecimiento a nuestra representante Marta Alfonso y el diputado Renzo García, quien también estuvieron pendientes y nos acompañaron en nuestra caravana del cambio por la vida en el municipio de Melgar y en el municipio del Carmen de Apicalá. Agradecer a todos los líderes que se sumaron en primera vuelta, como también a aquellos que llegaron a reforzar el mensaje del cambio en la segunda vuelta, como lo hizo el diputado Luis Fernando Lombo y su equipo de trabajo y nuestro exalcalde Miguel Párrafo. Por último, enviarle nuestro afectuoso saludo y agradecimiento a todos los comerciantes y a todos los amigos y simpatizantes que apoyaron generosamente con su granito de arena para llevar la alimentación a nuestros testigos y el transporte a los electores en las periferias del municipio. Solo queda asumir esta victoria con respeto y responsabilidad. Vamos a seguir trabajando de la mano de Dios y de la mano de todos ustedes para seguir creciendo y avanzando con nuestro proyecto político. ¡Que viva Gustavo Petro! ¡Que viva el Pacto Histórico! ¡Que viva Colombia Potencia Mundial de la Vida! ¡Hasta pronto!